Ayuda para Melania. Hoy es miércoles de Cuida tu Salud y hablaremos de los oligazacáridos, mejor conocidos como HMO. ¿Qué son? ¿Por qué se benefician más a los bebés? Aquí les contamos más sobre el tema. La reconocida sigla HMO que vemos en alimentos para bebés significa oligazacáridos de la leche materna. Estos son azúcares que nutren en la primera etapa de la vida. Son compuestos que al igual que los que en su composición química, en su estructura, son parecidos a la lactosa, pero que tienen una función no solamente de dar energía, sino de servir de alimento para la flora intestinal, para las bacterias que todo mundo tenemos en nuestros intestinos y que nos ayudan a procesar o a digerir los alimentos. Se estima que hay más de 200 oligazacáridos, ¿pero qué tan importantes son los HMO en el crecimiento de los niños? Probablemente no vaya a haber un detrimento entre la vida o la muerte, nos va a significar que un niño vaya a tener una enfermedad, pero sí tiene mayor riesgo de desarrollar ciertas enfermedades alérgicas o ciertas enfermedades infecciosas. A propósito de la lactancia, en Antioquia aún hay recelos, con esa etapa de beneficios para los menores, ¿pero en qué los favorece? Porque la leche materna previene que los niños tengan cáncer, o sea, disminuye el riesgo de que los niños tengan cáncer, disminuye el riesgo de que desarrollen diabetes mellitus, disminuye el riesgo de que desarrollen enfermedades reumatológicas, disminuye el riesgo de infecciones gastrointestinales, de infecciones respiratorias. Con algo de conocimiento del tema, hablemos de mitos y verdades. Los HMO se consiguen en bebidas procesadas. No, de hecho no hay suplementos como tales que estén disponibles para la gente, solamente se han llegado a poner en algunos sucedáneos de la leche materna, sin embargo, te comentaba, existen más de 200 oligosacarios de la leche materna y apenas estamos teniendo la disponibilidad de tener uno o dos. Un niño puede vivir sin leche materna. Sí, sí puede vivir, sin embargo, le estamos causando una mayor posibilidad de riesgo de enfermedades. La lactancia ayuda al crecimiento de los bebés, pero debilita a las madres. No tiene nada que ver, ayuda a los niños y ayuda a las mamás, siempre y cuando tengan una buena alimentación las mamás. Tenga en cuenta que los oligosacáridos de la leche materna son irreemplazables y según los expertos, los productos que están en el mercado apenas están en desarrollo. ¡Gracias!